Ahora vamos a escuchar el montonito arrastrado de la noche, más bien una guajira, ese tema titulado Donada Guajira, del señor Monguito el único. Donada Guajira No soy malo porque quieras, fuiste tú y me enseñaste, pues como una enredadera, con tu maldad me atrapaste, guajira. Ay, 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 guajira, ay, 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 no te olvides que en la vida, él me la hace bajar, y si hoy me haces esta herida, para mí no vales nada, guajira. Guajira En el juego del amor, siempre fuiste ganadora, guajira. Guajira En el juego del amor, siempre fuiste ganadora, guajira. Pero jugaste conmigo, guajira. No voy a perder ahora, guajira. Con la vara con temidas, guajira. Con esa serás feliz, guajira. Lástima que haya nacido, guajira. Para llevar esa vida, guajira. Ah, yo me voy a perder. Escuchen esta guajira, que canto de corazón, para que goce de Chile, de la inicio sabroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!